Bueno, no hay ninguna mujer en este mundo que me diga a mí que el ser madre no es un trabajo de tiempo completo. Y espero tu momento, no vamos a romanzizar la maternidad. Esto es algo difícil y más cuando tus hijos son tan tremendos y son cuatro. Aparte de que tienes que trabajar normal. Ok, yo soy madre de cuatro Little Monsters. Bienvenido a mi mundo, aquí vamos. Te cambia mucho el cuerpo, pero gracias a Dios existen las cirugías. ¿Tú me entiendes? Alguien se puso creativo y te levantan de aquí, te quitan de aquí, te ponen de aquí. ¡Una costa! Ser madre es más difícil de lo que tú te imaginas, pero no imposible. Aparte de ser madre de cuatro hermosos niños, trato de ser empresaria, modelo, mantenerme bella, preciosa, ser una mujer exitosa. Y más cuando te decides a hacer unos cambios para levantar ese algo que tú sientes como que te está faltando. Como un poquito de azúcar, un poquito de sal, ese algo que te falta. Esto es dándote una vueltecita por Microsoft Surgery. Madre tiempo completo y también toda bella, fabulosa. Sin olvidar que estamos en la sala. ¡Gracias!